En el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y ante más de 2.000 trabajadores de la educación provenientes de los estados de Guerrero, sección 14, Tlaxcala, secciones 31 y 55, Oaxaca, sección 59, Morelos, sección 19, Veracruz, secciones 32 y 56 y Puebla, de las secciones 23 y 51. El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró los Encuentros Deportivos Artísticos y Culturales 2013 en su etapa pre-nacional. Moreno Valle reconoció el papel fundamental que tienen los maestros en la construcción de un mejor futuro para México y dijo estar convencido de que la mejor inversión es la educación. Señaló que en las manos de los maestros está lo más preciado para el desarrollo de las nuevas generaciones. En representación del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, el profesor Alfonso Cepeda Salas, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, transmitió los saludos y el agradecimiento del maestro Díaz de la Torre al gobernador de la entidad y a los participantes. Recordó que luego de 30 años de no llevarse a cabo estos encuentros deportivos y culturales, a iniciativa del maestro Díaz de la Torre y con motivo del 70 aniversario del CENTE, hoy se reanudan. Reiteró la satisfacción de los maestros por el apoyo que recibieron de parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien el pasado jueves en el Estado de México expresó su reconocimiento a los trabajadores de la educación y su dirigencia por su labor en bien de la educación pública de calidad del país. Dijo que el presidente de México, en el marco de la reforma educativa, garantizó que ningún trabajador de la educación, ningún maestro ni maestra se verá perjudicado en su estatus laboral. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.